Hablando de eso, quiero preguntarle del tema difícil que vive el país en cuanto a la cuestión animal, señora. ¿Qué piensa del perrito que tiene el señor que... No, ese señor habría que echarlo también ahí dentro para que se... ¿verdad? Para que ahí truenen sus chicharrones también. Qué duro, ¿verdad? Que el ser humano sea tan cruel. Sí, muy duro. No, es inadmisible. Inadmisible. Pero ese señor no es un ser humano. Y tampoco es un animal, porque sería insultar a los animales. Ese es un... Es un amigo que pasó y que le mandó un beso. Sí, señora. Pero fíjese que creo que al final se hará un precedente. Por lo que hemos visto en la noticia, se hará un precedente el castigo. Y me parece que también... Pero yo creo que ni seis años. Yo le daría bastantes más. Yo le daría bastantes más. ¿Por qué no va a entender? Ese señor no entiende. Ese señor, le digo, ama su... Sí, su mentalidad es ser muy peligroso. Ese es un señor... Porque es un ser peligroso, no es un ser humano. ¿No? Tampoco es un animal. Sí. Es una cosa ahí, ¿verdad? Psicopática. Vaya, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Un psicópata. ¿Se debería legislar, señora? Absolutamente. Pero yo le cuento hace muchísimos años que estamos tratando de legislar esto, ¿eh? Ok. Yo me acuerdo de muchísimos años atrás y... Pero bueno, qué bueno que ahora sí ya se legisla. Qué bueno que ya la gente, bueno, y que hayas levantado tal rabia. Pero hay tantas cosas. Miren, por ejemplo, nunca debería sacar la gente sus perros sin... Correa. Correa. Porque... No, es que está educado mi perro. No, los animalitos, los perritos son de instinto. Entonces, si enfrente, enfrente pasa una perrita en brama, se va a cruzar el perrito. Sí. Y en eso va a pasar un coche y lo va a atropellar. Y usted se va a quedar sin su perrito porque su perrito obedece. No, no. Los perritos hay que cuidarlos de verdad. Si usted ama a su animal, llévelo, sáquelo con correa para que usted tenga el poder de poder cuidarlo. Claro. De otra manera, usted no tiene el dominio sobre él y entonces puede cruzarse la calle y puede atropellarlo. Luego van, fíjese, con el perro atrás. Así vimos cómo atropellaron a un perrito así. La gente mala. También el señor malo, el que manejaba, un ser humano execrable. No, un ser humano no. Un ser execrable. Que está viendo al perrito, pues se frena usted. Pues no, no esté. Y entonces se volteó el baboso que llevaba su perrito. Eso sí, ese sí llevaba su correa, pero atrás de él. Y entonces ni se fijan. No se fijan ni cuando hacen pipí. Hay que estar allí. Ahí van hablando por teléfono. Ahí van haciendo todo en lugar de atender ese momento presente de estar con su perrito y disfrutar la salida con su animal, tanto como él lo está disfrutando. Oliendo los pipis de otros, comiéndose un poco de hierba, haciendo popó, recogiéndolo uno. Pues ya, disfrútelo. Es presente y es maravilloso. Ay, señora. Oiga, pues descansa mucho. La queremos ver de vuelta en el teatro. Ay, sí. Creo que descansa dos meses, un mes, dos meses y regresa después. Mes y medio. Sí. Y no se retire, señora. Al final hay muchos personajes todavía por hacer. Yo lo sé. Yo lo sé. Sobre todo, recuerdo yo una obra, no recuerdo el nombre, donde usted tenía una mejor amiga. No recuerdo cómo se llamaba. Era una mejor amiga y era una obra de dos mujeres en las que al final una tenía Alzheimer. No recuerdo el nombre. Cómo envejecer con gracia. Cómo envejecer con gracia. Gracias. Yo dije, ¿cuál será esa obra? No, no era mi mejor amiga. Era una horrenda vecina que yo estaba fastidiada de ella, pero no entendía. Hasta el final entiendo todo lo que está pasando. Al final es durísima obra. Maravillosa. Sí, fue muy bonita. Fue una experiencia extraordinaria. Ay, señora. Pues mucho éxito, señora, en el teatro. Gracias. ¿Dónde la vemos? Acaba este fin de semana, ¿verdad? No, el que sigue. El que sigue. El que sigue. ¿En qué teatro la vemos, señora? En el teatro Fernando Soler del Centro Teatral, Manolo Fabregas, detrás del San Rafael. Gracias, señora.